¡Hey pasa gente! Aquí Naevel y estamos ya en la segunda parte... Nada tengo que meter, creo que es el 34, no sé, no, bueno yo por el número... Y bueno, a ver, no, no, es terrible... No nos queda mucho tiempo, no quiero morir... Así se me bastó, ta-ta, six, y el tres a mañana te agradecerle... Mola... No tengo nada que arrepentirte... Todo Мы como prisioneros... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! De video, ¿eh? La verdad, me dejamos súper tocado. Aumento. ¡Venga! No sé si hay para nada. Siento como si buena Poké estuviese viciándola y a la vez no viste. ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso se va a poder. Pues ya habéis luchado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Krey! Bueno, a ver... Bien... Sigamos... Este tío... Lo llevaba en helicóptero a... No estar al sol creo que era... Eh, no, pues mira si la diapicia... ¡Joder, hermano! A ver... Entonces... Vale... Ay, que fallo... En serio, me da mucha rebe cuando me equivoco de una manera tan tonta, en serio, eh... Me parece muy denigrante... Para la mía persona... A ver... Me parece que... Que... Me... Eres... Seguro... y no 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 y 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